Sin trabajo y sin dinero, esta sería la situación de Fernando Colunga. Luego de perder su contrato de exclusividad en Televisa y no participar en ningún proyecto televisivo, la situación financiera de Fernando Colunga estaría derrumbándose. Desde hace algún tiempo Televisa inició con un amplio recorte de los contratos de exclusividad de sus estrellas, uno de ellos fue el famoso actor y conductor Fernando Colunga. Trascendió que el contrato de Colunga no se renovó debido a que tenía años que no participaba en un proyecto de la empresa de San Ángel. Tras no tener trabajo en México, Fernando habría optado por ir a Miami a tratar de conseguir algún proyecto en el cine pero no tuvo éxito. De igual forma intentó lo mismo en medios locales, sin embargo, tampoco lo consiguió. De acuerdo con el medio Chacaleo, la situación financiera de Colunga se había mantenido estable gracias a que invirtió su dinero en un corporativo que se dedica a la venta de bienes raíces, producción de audiovisuales y representación artística. Pero en la actualidad esto sería muy distinto, la mencionada fuente reveló que Colunga ya no puede financiar su estilo de vida. En los tiempos en los que Colunga fue protagonista de novela se pudo hacer amigo de políticos e importantes empresarios así como de artistas, pero ahora que ya no es popular se habría distanciado de ellos. Fernando Colunga hizo foto con Sylvester Stallone, el galán de Televisa reapareció en Cannes. El actor mexicano fue captado junto al actor estadounidense en una de las actividades del Festival de Cine de Fernando Colunga se sabía poco en meses recientes. La última vez que se le había visto en público fue en una celebración de Televisa. Pero este fin de semana reapareció, y lo hizo en una actividad del Festival de Cannes, junto al actor Sylvester Stallone. En Instagram circuló un par de fotografías donde el galán de Televisa puso junto a la estrella de Hollywood en un evento para presentar la cinta Rambo V, Last Blood. En el mismo evento estuvo la actriz española Paz Vega, quien actuó junto a Stallone en la nueva cinta de Rambo, en la que dio vida a una periodista encargada de investigar asuntos sobre narcotráfico en México. Por ahora no se tienen detalles de la presencia de Colunga en Cannes. No se sabe si fue como invitado de la actriz española o haya acudido gracias a algún otro vínculo en el mundo del cine. Lo que sí llamó la atención es que Colunga reapareció poco después de que circularan versiones sobre el fin de su relación laboral con Televisa, algo que no ha sido confirmado. La última producción que el actor protagonizó en la televisora mexicana fue Pasión y Poder, transmitida entre 2015 y 2016. Desde entonces, Colunga se retiró de la escena pública, y solo fue vista en octubre del año pasado en una reunión de Televisa. El actor posó para una fotografía junto a la presentadora Andrea Legarreta y la actriz Claudia Álvarez. Un par de meses después, el actor posó durante una celebración junto a la productora Carla Estrada. Lo que de inmediato desató comentarios sobre una posible colaboración entre ambos, pues ya en el pasado había trabajado en pasión, alborada y amor real. Sin embargo, esta fotografía también llamó la atención por el aspecto de Colunga, quien apareció con un rostro libre de líneas de expresión, lo que algunos preguntaron si era resultado de una intervención estética. Nos encontramos en una fiesta, nos saludamos y nos tomamos una foto. La verdad lo vi muy bien, y pues yo no le vi ninguna cirugía estética, declaró Carla Estrada poco después. Fernando Colunga saltó a la fama en los años 90 gracias a su actuación en telenovelas como María Mercedes, Marimar y María la del Barrio, junto a Thalía. También fue el protagonista de La Usurpadora, junto a Gabriela Spanik, una telenovela muy exitosa en 1998 de la que está por estrenarse un remake en Televisa. Fake Fernando Colunga será el nuevo caballero de la noche Por las críticas recibidas en redes sociales Robert Pattinson decidió no aceptar el papel de Batman, se mantienen pláticas entre VW y Fernando Colunga para que sea el próximo en interpretar al caballero de la noche. Colunga, quien últimamente fue noticia en los medios nacionales con su desesperación por reingresar a Televisa, ahora presenta esta nueva oportunidad de dar vida a su personaje favorito de la infancia, Batman. En entrevista exclusiva para Tribuna Fake News, Fernando nos cuenta cómo fue el acercamiento con los estudios de los famosos hermanos Warner. Todo se ha dado de la mejor manera, justamente el otro día me estaba echando unos tacos de canasta afuera de un casting, donde me llamaron por mi opinión profesional, sonríe, cuando Yalitza Paricio, me dejó como referencia para ingresar a los estudios. Afortunadamente necesitaban extras para hacerla de dobles de Batman, y pues mira cómo son las cosas, si quede. Lamentablemente la información que recibimos en la redacción, fue un poquito errónea y nos dijeron que él sería Batman, y no su doble. Pero ya nos habíamos ido a la GMEX, y ya saben hay que hay que justificar los gastos con nuestra directora ejecutiva. Y por eso pues presentamos la nota. Ni hablar, pronto veremos al compatriota Colunga siendo golpeado por el Joker o algún maleante de Ciudad Gótica, o bueno tal vez no, porque no se va a quitar la máscara. Fernando Colunga y su nuevo rostro, la foto que sorprendió en Instagram. Colunga se dejó ver hace unos días junto a la productora Carla Estrada. Una reciente fotografía que se publicó en Instagram levantó dudas acerca de si el actor mexicano Fernando Colunga se habría sometido a una cirugía estética para mejorar el aspecto de su rostro. Hace un par de semanas, la conductora Cintia Urias compartió en la red social una imagen que sigue dando de qué hablar. El galán de telenovelas como María la del Barrio, y la usurpadora posaba la fotografía junto a la productora Carla Estrada y la propia Urias. Lo que más llamó la atención no fue la reunión de estos personajes, sino la cara de Colunga. Aunque el actor tiene 52 años, apenas tiene líneas de expresión en el rostro. Su frente luce completamente lisa y apenas se le marcan algunas ligeras arrugas alrededor de los ojos. De inmediato se desataron los comentarios asegurando que Colunga se sometió a alguna intervención para lucir más joven. Debido al revuelo que causó la imagen, la productora Carla Estrada con quien Colunga trabajó en Pasión, Alborada y Amor Real, dijo sobre un supuesto cambio en su rostro. Nos encontramos en una fiesta, nos saludamos y nos tomamos una foto. La verdad lo vi muy bien, y pues yo no le vi ninguna cirugía estética, comentó a la revista mexicana Televisión y Novelas. La fotografía también generó varios comentarios en el sentido de que Colunga regresa a la televisión de la mano de Estrada. Entre 2015 y 2016, el actor protagonizó la telenovela Pasión y Poder, pero desde hace un par de años no está presente en la televisión mexicana. Ya el pasado octubre, Colunga había generado comentarios con su nuevo look, gracias a otra fotografía en Instagram en la que se le vio junto a la actriz Claudia Álvarez y la conductora Andrea Legarreta. Desde entonces se dijo que el actor lucía distinto, y algunos incluso señalaron que ni siquiera se parecía. Colunga no es el primero que sorprende con su aspecto. Apenas hace unos días la actriz. Estadounidense Melanie Griffiths generó comentarios por una imagen que publicó en su cuenta de Instagram. En dicha fotografía parecía sosteniendo un par de globos de oro, pero lo que causó más revuelo fue su aspecto, con unas líneas muy marcadas cerca de sus labios. Griffiths fue diagnosticada hace tiempo con cáncer de piel y por ello, aseguró, el cambio en su imagen, aunque desde hace décadas ha sido notoria la transformación de su aspecto. Fernando Colunga podría regresar a las telenovelas bajo la producción de Juan Osorio. El famoso productor quiere trabajar otra vez con el protagonista de Porque el amor manda y ya prepara un proyecto para él. Fernando Colunga podría estar de regreso en la pantalla chica próximamente. En esta ocasión, el protagonista de telenovelas como Mariala del Barrio podría trabajar bajo la producción de Juan Osorio. De acuerdo con información de Twinovelas, el propio Juan Osorio ha comentado que le interesa buscar al actor de 52 años de edad para que sea el protagonista de su próximo proyecto. Es una telenovela muy especial y me encantaría que Fernando Colunga fuera el protagonista, afirmó Juan Osorio. Punto, estoy buscándolo, a Fernando Colunga, para seducirlo y que sea el responsable de la historia, porque hay actores que toman el peso de la trama junto al productor. Y es su caso, afirmó Juan Osorio. Según información del mismo portal, dicho proyecto a cargo de Juan Osorio llevaría el nombre de Espíritu de Madre. Además, la historia se encuentra en proceso de guión, pues se comenzó a trabajar a la par de las grabaciones finales de la exitosa telenovela Mi marido tiene más familia. Cabe resaltar que Juan Osorio tiene en puerta dos proyectos más, La reina del taco, de la escritora argentina Adriana Lorenzón, así como la bioserie de Mario Moreno Cantinflas. En caso de que Colunga acepte la propuesta del exitoso productor, el protagonista de telenovelas como Esmeralda sumaría un proyecto más bajo la batuta de Juan. La primera vez que Colunga se unió al equipo de Juan Osorio fue en 1991, al participar en el melodrama Madres Egoístas, donde el actor encarnó a Jorge. En 1999 el estrión volvió a trabajar con Juan Osorio, esta vez en la producción Nunca te olvidaré, melodrama protagonizado por Fernando Colunga y Iris González. Jesús García fue el personaje interpretado por Fernando Colunga en Porque el amor manda, telenovela producida por Juan Osorio en 2012. Esta fue la tercera ocasión en que el actor trabajó de la mano del exesposo Dani Urca. Fernando se ha distinguido por ser galán de telenovelas, tuvieron que pasar al menos ocho producciones para que consiguiera su primer protagónico en el mundo de las telenovelas. Junto a Thalía, en 1995, protagonizó María la del barrio en la que le dio vida a Luis Fernando de la Vega. Luego vinieron diversos protagónicos, la mayoría de ellos bajo la producción de Carla Estrada, como El Borrada, Amor Real y Pasión. El último papel de Fernando Colunga en la pantalla chica lo realizó en la telenovela Pasión y Poder, en 2015. En Pasión y Poder, Colunga le dio vida a Eladio Gómez Luna. El proyecto estuvo a cargo del productor Alberto El Güero Castro.